fecha 9 de marzo del 2015 bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿qué esperas encontrar con la iglesia? yo me quiero encontrar con el subconsciente que me hable y me diga bueno, yo he vivido cuántas vidas, de dónde vengo yo sabes, tú quieres vidas pasadas vidas pasadas y encontrar, digamos, el por qué estoy viviendo, lo que estoy viviendo en esta vida entonces ¿y qué está viviendo? porque es que una vida es muy larga imagínate, en dos horas no alcanza para mirar todo lo que tiene que ver con tu vida no tiene que enfocarse en algo que lo esté afectando bueno, digamos, momentos de impacto digamos, en la actualidad la relación que tengo con Diana yo lo he separado hace tres años y medio ¿estoy separado hace tres años y medio? sí, cerca de cuatro años y medio ¿de quién? de Silvia Valencia de Silvia sí hace tres y medio años correcto de Silvia sí ¿cabaron hijos con Silvia? dos hijos tengo dos hijos sí nombres Eliana 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 sí, sí Eliana y David ¿cuántas veces tiene Eliana? Eliana tiene más o menos 8 o 9 va a punto de 25 años 25 25 y David y David 19 19 19 sí bueno ahora estoy con con Diana con Diana 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 ¿hace cuánto tiempo? hace hace casi tres años y medio lo que pasa es que nosotros fuimos novios en la universidad y entonces cuando yo estuve en la universidad yo estuve en una relación digamos que agobiante pues la relación fue cortica pero yo seguí sufriendo pues seguí sufriendo casi durante mi carrera y hace casi cuatro años nos fuimos a encontrar y ahorita estoy viendo una vida parecida a la de la universidad una vida que es para mí es como triste yo quiero saber bueno qué pasa nos conocimos en la universidad que hubo una relación ¿qué? una relación corta digamos una relación corta pero a mí me quedó y me quedó como un dolor durante el periodo de la universidad caí cinco años después pero me quedó dolor sí o sea que ya estabas casado con Silvia cuando estabas en relación ya con Diana en la segunda oportunidad sí esta fue hace cuando me montamos de la universidad éramos solteros los dos estábamos empezando la universidad y hace tres años y medio cuando yo me separé de Silvia Valentina yo ya estaba conversando con Diana nuevamente todo eso pues ahí me faltó mucho me generó mucha yo me desequilibrio doctor yo me desequilibrio mucho mis hijos yo sé que me necesitan mucho y la verdad y yo quiero saber bueno como les puedo responder a mis hijos porque la relación de mi pareja con la que yo me casé después de año pero mis hijos quedaron ahí como en el medio y yo quiero pues como llegar a sanar la relación a ver como puedo yo contribuirle apoyarlo ¿cierto? yo no quiero desligarme de ellos tanto sino que yo quiero mantenerme en contacto con ellos y seguir una vida en la que ellos sientan que no solamente son tus hijos son tus futuros nietos también que van a llegar por ahí y los nietos van a querer saber del abuelo qué pasó con el abuelo y les van a contar la historia claro que sí usted está modificando no es su vida usted está modificando esto a un entorno correcto toda una descendencia o sea tiene mucha responsabilidad la decisión que tomes ¿qué más quieres sanar o cambiar hoy? yo quiero la relación con Silvia pues que ya estuvimos 20 años 20 años casados y no nos vimos entender muy bien en la relación manteníamos era como peleando es que ella me perdonó por ejemplo yo quiero como como perdonarme realmente pues que ella es un perdón mutuo y con Diana que es mi digamos que mi la persona pues a la que yo con la que yo quiero tener una relación pero o sea hasta qué punto es viable pues esa relación y si realmente pues nos tenemos que o sea si es una relación que conviene o sea si de pronto ya tiene un camino muy diferente que yo tengo si no es viable la relación yo quiero como no sé saber si es hasta dónde ¿cuántos años tiene Diana? Diana tiene 46 años listo ¿qué más? ¿qué está dispuesta a cambiar hoy? situaciones de impacto en mi vida cuando estaba niño cinco años pues yo asistía a una casa donde tenían un televisor era una persona que digamos que una persona mayor y empezó pues a tocarme los genitales a mí eso me impactó mucho en algún momento que en mi vida pues yo lo vine a superar ya un grande porque yo me sentía muy mal pues por haber vivido esa situación entonces yo quiero como también sanar esa situación ¿recuerdas cómo llamaba o le decían? ¿y era un hombre? Daniel 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 sí y con y con mi esposa Valentina digamos algo que o sea yo leí con tu esposa Valentina un momento con Valentina sí ¿y dónde está Valentina? a Silvia o Silvia ¿es Silvia o es Valentina? se llama ya se llama Silvia Valentina ahora sí bueno con Silvia yo le fui infiel y después ella me fue infiel y me dio muy duro entonces o sea yo por un tiempo sentía que la odiaba sentía que era un rechazo puerto por ella yo también quiero sanar eso a ver si nos atenemos al estricto sentido la palabra el que fue infiel fue usted y el momento en que usted fue infiel se rompió el contrato que habían hecho teóricamente al casarse de que iban a ser fieles el uno al otro y al usted romper ese contrato ya ella no quedó comprometida a seguirle siendo fiel porque usted con su acto demostró que no la valoraba mucho correcto entonces ya en el caso de ella fue distinto es un desencadenamiento de lo que yo creé 7 ¿cuántos puntos? no los que alcanzamos a tratar entonces dígame entre lo que quiera usted sacar hoy y lo que alcancemos pero si yo los tengo escritos aquí me acaba fácil bueno situaciones de infancia para mí esa de la pandemia que es que me pasó que eso de sanabra sí de muchacho yo era muy tímido de joven era muy tímido y entonces yo no tenía pues como o sea yo empecé como a sentir una por un momento una como pena que las personas me miraran pero no sé por qué si si yo estaba pues evolucionando y yo me sentía raro pues en la sociedad yo sentía que yo como que no era de esta era sino que era como de otra yo me sentía como como si fuera de otro planeta entonces yo me sentía así me sentía raro 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 y por una época fui muy peñoso mientras no sé digamos a la de los 15 años quisiera ahondar un poquito sobre la autoestima doctor pues que digamos que mi autoestima valorarme más listo temores frente a yo relacionarme como con personas mayores mi padre cuando estaba nosotros éramos niños él no dejaba pues que nosotros nos relacionáramos con adultos llevaba una vista a la casa y él nos corría y decía que no que no teníamos por qué estar ahí y entonces para mí era como una se generó como una muralla en donde yo veía pues a las personas mayores con mucho respeto yo no me las acercaba lo mismo con los sacerdotes con la autoridad de la policía yo sentía pues como que no podía como acercármelo a ellos ahorita pues yo es algo diferente pero yo quiero pues como también sanar eso yo puedo acercarme a otras personas que son mayores que son pronto tienen reconocimiento y que yo quiero empezar con ellos que no puedo acercar con naturalizar transmitir amor doctor yo quiero transmitir amor en mis actos yo no quiero no transmitir resentimientos sino pues como que se sienta pues que uno llegó y la transparencia es bueno que bueno que llegue que lo que yo le escriba pues sean cosas cognitivas yo quiero transmitir bueno si vamos a comenzar comenzamos 5 recuerda lo que estaba sucediendo si era de día o de noche sientes ya lo estás recordando recordando ¿era de día o de noche? de noche es de noche ¿y qué está sucediendo? una fiesta una fiesta cuando vivía Diana ¿dónde vivía Diana? cuando estábamos estudiando en la universidad estaba con unos amigos compañeros de no estudios sino de la época de la universidad estudiando otras carreras ya había un muchacho que le aparecen a su su novio y él está próxima a casarse y me dolió mucho verla con él una compañera nuestra de la universidad de la carrera y me dijo que él había tenido que ellos tenían relaciones sexuales y entonces me dolió mucho yo fui a la fiesta y no era invitado yo quise hablar con ella la cogí del brazo y ella forcejeando me decía que no y el muchacho después al darse cuenta de la situación pues fue a separar ¿no es cierto? es decir va a reclamarme porque él la estaba cogiendo y ahí se suscitó pues una pues no una pelea pero sí digamos que jalando pues para un lado o para el otro y yo la presionaba duro del brazo con mi mano y me resistía pues como soltaba dos gallos forcejeando por una misma pollita sí hasta que ya acepté que me iba que me iba a ir al sitio y un amigo me me llevó hasta el apartamento donde vivía allá amanecí el otro día me fui para casa un viernes por la noche amanecí alzado y alzado lleva para la casa me dolió mucho vamos a mirar que era lo que estaba jalando que era lo que estaba forcejeando porque una cosa es lo que yo esté forcejeando realmente y otra cosa es lo que yo esté forcejeando idealmente a veces lo ideal no corresponde con lo real a veces la ilusión se convierte en fantasía en magia engaño vamos a mirar ubícate imaginariamente en el momento en que la tienes agarrada al brazo y aplica la edición de rayos x como la que utiliza superman comienza a aplicar potencia más otro poquito déjalo ahí observa estás agarrando un esqueleto míralo igual a los que tiran en el patio del cementerio para que los estudiantes de medicina cojan para sus prácticas igualito míralo ahí lo tienes agarrado al brazo ahora mira lo que tiene adentro por el costillar una manguera larga toda enredada como 10 metros es el intestino delgado y está lleno de aguamasa ahora baja un poquito más esa manguera gruesa 2 pulgadas de diámetro 2 metros de largo se llama colon o intestino grueso no entres ahí te lo advierto huele terrible y esa masa que estás viendo allí es aproximadamente media libra de popó caca excrementos no por ahí tampoco te vayas porque eso se llama el recto y el ano y también huele terrible sal de ahí sube ajá esa bolsa que estás viendo con un líquido amarillo ese líquido no es aceite de oliva español son orines manizaleños o de cualquier otro lugar orines sigue subiendo sube sube ese montón de mangueritas rojas que estás viendo son las arterias y venas mira que maraña por todas partes hay ahora sigue subiendo ese par de esponjas que se mueven son los pulmones y agradece que no tiene gripa porque cuando tuviera gripa eso estaría lleno de mocos sigue subiendo sube ya llegaste a la garganta sube un poquito más esa es la cavidad bucal ahora sube por ese orificio ya llegaste a las fosas nasales pero con cuidado porque eso es muy pegajoso lo que hay ahí se llaman mocos sal de ahí ahora entra por ese orificio ese orificio se llama el canal de eustaquio y comunica con el oído interno entra está oscuro pero puedes desplazarte ya ese es el oído pero también con cuidado porque esa cera que estás viendo ahí también es pegajosa ahora sal mérmale potencia mérmale ajá esa es la calavera igual a cualquier calavera mira las cuencas de los ojos mira la quijada el cráneo que ahora está lleno de sesos sí pero dentro de 60 ya no tendrás sesos estará hueco porque los gusanos se habrán comido eso ya mérmale potencia eso que estás viendo es el forro o estuche y dentro de 45 años no te imaginas cómo va a estar la gusamenta entrando y saliendo salen miran hacia afuera con esos ojitos picarescos de gusano se alcanza de los bigotes al gusano vuelven y se entra se mueve uno ve que ese forro se mueve pero son por los gusanos ya mérmale potencia mérmale ahora sí regresa al presente al momento en el que tiene ese esqueleto agarrar al brazo ahora sí ya puedes tomar decisiones esa es la vista real porque la otra que tenías era la ilusoria ¿quieres conservar ese valor seis meses más o lo retiras de una vez? quiero retirar vamos a ver esos seis meses más retiremoslo de una vez vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito feliz agradable positivo puedes ser una cometa que existe y que la estás elevando disfruta esa cometa y ahora con esa cometa tan alta ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado viaja profundo muy profundo gracias por ver el video ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy ingresando a la casa de Daniel Son muchas personas Para ver un programa de televisión La parte de atrás Salón De repente el televisor Yo estoy ahí cerquita ¿Cuántos años aproximadamente tienes ahí? Cinco Te tengo noticias Ese no eres tú Ese niño ya no existe Y te lo voy a demostrar Este cabello que estoy tocando acá Ya canoso ¿Es el del niño? No, el del niño hace muchos años Lo cortaron y lo tiraron a la basura Estas uñas que estoy tocando acá Son las del niño Hace muchos años las cortaron Y las tiraron y las tiraron a la basura O sea, mira Como partes del niño se empiezan a descomponer A convertir en basura Este esqueleto talla 51 Que estoy tocando acá Es el del niño Hasta un ciego se daría cuenta Que este no es Y si no es el esqueleto Tampoco es este forro Que cubre este esqueleto O sea, que adónde estará el del niño En qué basurero Hace mucho tiempo Hace tiempos que se desintegró Busqué Ni siquiera los dientes que hoy tienen en tu boca Son los del niño Los del niño eran de leche Y los tuyos son de otro material Otro material Conclusión tampoco Después de mucho buscar Pero muy profundo Logré encontrar algo Unas pequeñas partículas bioquímicas Enredadas en tus redes neuronales Que representan el recuerdo del niño Es lo único El recuerdo A manera de señales bioquímicas Y si ocurriere lo que llaman un derrame cerebral Como su nombre claramente lo especifica Todo eso se derrama Y no han inventado cucharón Para recoger derrames cerebrales Y aunque lo inventen Uno recoge todo eso Y luego como lo acomoda otra vez donde estaba Es imposible Entonces vamos a esperar A que ocurra un derrame cerebral No Podemos tirar su dinas a la basura Eso ya no tiene oficio Eso no sirve para nada Toma la experiencia Toma el mensaje positivo Que pudo haber quedado de allí Y lo demás Déjalo ir Lo retiramos Retiremos Vamos a esperar un derrame para eso A ver, retiremos Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio que quedó libre De ese niño que ya no existe Coloca algo positivo Agradable, feliz Cuando conociste Cuando conociste Un paisaje verde Pradera Flores Y con ese paisaje de amor en tu corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente tuviera afectado Un paisaje de amor en tu corazón Y con ese paisaje de amor en tu corazón Y con ese paisaje de amor en tu corazón Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Tengo 14 años Viviendo en un barrio de Manizales Una época difícil Económicamente en mi casa Me salí a estudiar por poner a trabajar Ni seguí estudiando Ni seguí trabajando Entonces pues Limitaciones económicas Y Luego retomé el estudio En el colegio Y mis hermanos me ayudaban con Con dinero Con El vestuario para ir al colegio Entonces me gustaba Lo que me daban de ropa Me lo ponía Pero Me sentía mal con ella No era lo que yo quería Estaba poniendo ropa Hasta de una hermana Me puse una vez una chaqueta En un saco Y yo me sentía muy mal Sentía que me estaba poniendo ropa De mi mujer Y a mi no estaba Pero No tenía más Y Me sentí muy mal Por eso Entonces yo era muy tímido Y Sentía que me miraban también Y yo sentía que me estaban mirando Como Como si Me gustaba ponerme ropa De mujer Me sentía más mal todavía Yo trataba de Cada vez que compraba algo Comprarme Es que me era ropa de hombre Y me llevaba mucho en eso Mira A veces las apariencias engañan Había un negro En África Sudáfrica Para ser más exacto En un país En el que dominan Los blancos Y tenían a los negros Apartados En algo que llamaba El apartheid Y este negro Estaba en la cárcel Acusado de delincuente Y lo miraban Como delincuente Y lo miraban Como negro Tú ya te podrás imaginar Pero el universo Tenía algo previsto Para ese negro Iba a ser el mejor Presidente de Sudáfrica Iba a ser Quien dividiera La historia de África En dos Antes de Mandela Y después de Mandela Muy bonita historia Eso no va en las apariencias Eso va en los resultados Es preferible Sentir que soy Aunque los demás vean Y crean que no Que tratar De darle gusto a los demás Y vestirme O ser como ellos quieren Es preferible ser Que aparentar ser Y alguien decía El hábito No hace al monje Lo pueden vestir De franciscano Pero si por dentro Siente que es todo un satanás Seguirá siendo satanás Lo pueden vestir de mujer Pero si en el fondo Siente que es muy varón Seguirá siendo muy varón Porque el hábito No hace al monje Y alguien decía Aunque a la mica De ser a la vista Mica se crea Entonces te perdonas Por haberte sentido mal Sí Porque en realidad La ropa No es que sea de hombre O es que sea de mujer Mira En Escocia Es común Que los hombres En ceremonias Muy honrosas Patrias Utilicen falda De cuadros Y son hombres Sí Y además De que usan falda No les está permitido Usar calzoncillos Pantaloncillos Y lógico Cuando uno de esos hombres Se agacha Pues se le ve la remolacha Es natural O la zanahoria En este caso Eso puede ocurrir Incluso ha ocurrido En ceremonias En que está la reina De Inglaterra allí Y están estos hombres Todos con sus faldas Y son muy hombres Usted sabe Los escoceses Que tienen fama De ser Muy fuertes Sí Total que eso No va en la tela Entonces te perdonas Por eso Claro Te perdonas Por eso Me perdono Fuera Entonces ahora Donde quedó ese perdón Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Cuando estabas Aprendiendo A montar En bicicleta Sí Súper Me gustó Mucho Entonces ahora Con esa bicicleta De amor En tu corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Qué está sucediendo? Te recuerdo tanto de niño Cuando estaba niño Me despertaba Tres Tal vez Cuatro La baña Oscurro Yo me orinaba En la cama Me había miedo Levantarme En la cama Prefería Más bien Orinarme Si era el caso Me molestaban Mis hermanos Por eso Pero nada más El miedo Que sentía Mira Todos los niños Hemos sentido miedo Todos Todos Nos hemos orinado En algún momento De la vida En la cama Todos El que diga Que no O es un mentiroso O no fue niño Perdonamos A tus hermanos Por molestones Perdonemos A esos molestones Porque no saben Lo que molestan Perdonémoslos 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 Fuera Y en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable A la bicicleta Le puedes poner cambios Super Maravilla Ahora que ya perdonaste A todos A esos molestones Vuelve otra vez Al momento En el que eres Niño Y allí Podemos hacer algo Podemos imaginar Que está de día O que están Las luces Encendidas Y que simplemente Cierra los ojos Cuando uno Cierra los ojos De oscuro Entonces Puedes hacer de cuenta Que estás haciendo El simulacro De tener los ojos Cerrados Y te vas a levantar Como un cieguito Porque los cieguitos Se tienen que levantar así Entonces tú vas a pensar Hombre ¿Cómo hace un ciego Para levantarse? Voy a imitar A ver que siente un ciego Y te puedes levantar Y ir al baño Con los ojos cerrados Anda Hazlo Yo veo que sientes En este momento Sí Así imaginariamente Allá Haciendo de cuenta Que eres el niño En el momento En el que eres niño Allí niño Te levantas Con los ojos cerrados Piensas que hay luz Pero vas a poner En práctica Lo que siente Un ciego Y vas al baño Y no abres los ojos Vas hasta el baño Y regresas Otra vez a la cama Y eso es lo que Siente un cieguito Ya A ver y me acuesto Otra vez Esa es Y ves que maravilla Ya aprendiste La técnica La técnica Del ciego Entonces cada que Tengas ganas De orinar Te levantas Vas con los ojos Cerrados al baño Y regresas Sí ¿Sí ves que maravilla? Sí Súper Sí Entonces ahora Con ese sentimiento En tu corazón Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te haya afectado ¿Sí? No 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 Gracias. ¿Ya estás ahí? No recorre. Estoy corre, corre. ¿Y para dónde estás corriendo? En la casa de mi hermana, Cristina, en la terraza, ella me llamó para que estuviera allá y decirme algo y empezamos la charla y igual cuando me dio lo de Silvia. Yo estuve en Estados Unidos viviendo dos años. Yo le ha generado ya un dolor. Cuando me vi para Estados Unidos ella tenía su resentimiento. Yo estaba con mi esposa Silvia y me fui para Estados Unidos dos años y la dejé con resentimiento. Sí. Y ella, yo siento que ella hacía falta, no quería que yo me fuera. Pero cuando yo me fui ya empecé a buscar a alguien de compañía. Ajá. Me fui y empecé a buscar a alguien de compañía. Ella es. Yo me fui. Y ella empezó a buscar a alguien de compañía. De compañía, sí. Y lo que encontrándose es que encontré la persona. Claro, y me supongo que tú en Estados Unidos también encontraste. O aquí antes de irte. Antes de irme, sí. Cuando me fui yo no quería hacer eso. Bueno, estuve trabajando y la verdad sentí que estaba allá como purgando. Yo. ¿Cómo se está y va pagando algo? Ajá. Ajá. Es. Y, efectivamente, está apagando. Ajá. 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 no sabía para dónde echar ni qué hacer era como con gusanos no me sentía bien en ninguna parte y entonces un momento de reflexión en el que yo tenía como comunicación directa con un Dios y él me decía, bueno tú también lo hiciste tienes que reconocerlo delante de ella y perdonarla también entonces eso me dio la tranquilidad me dio valor para decirle que yo también le había sido infiel y que yo quería seguir con ella ahora que ya entiendes que ella no es Santa Silvia XIX porque hay como XVIII haciendo fila para la santidad ni tú San Diego XXXIII porque hay como XXXIos adelante ahora que entiendes que somos espíritus estudiantes que estamos en el planeta Tierra como si esto fuera un colegio aprendiendo muchas materias no robar, no matar, no violar tener caridad, practicar la compasión la justicia acercarme al distante tolerar al diferente ahora que hay todo eso la perdonas claro 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 pero la verdad y me perdonó a mí también porque yo también me he castigado yo terminaba señalándome a mí mismo porque era como un círculo en el que yo arrancaba veía en ella la falta pero también veía que yo había generado la falta y que antes de que yo lo hiciera yo lo haya hecho y que lo que ella ha hecho era consecuencia de lo que yo había realizado como ser humano también y que somos de carne y hueso y finalmente la falta nacía era en mí entonces yo me he castigado decía que si ella lo hizo porque yo lo genere y eso se volvía a un círculo y siempre recaía en mí entonces perdónate por eso y perdónala retira ese sentimiento de tu corazón retíralo y ahora en ese espacio coloca cosas lindas bonitas agradables felices positivas puedes poner un jardín puedes colocar naturaleza agua árboles armonía y ahora con ese sentimiento de reconciliación de paz de armonía espiritual ve profundo muy profundo a otro momento que anteriormente tuviera afectado de la paz a otro momento que la paz y en las la ¿Qué está sucediendo? Nuevamente con Diana, pero recientemente. Nuevamente con Diana. Nuevamente con Diana, tiene como una energía dominante sobre la mía. Ella tiene mucha habilidad mental para salirse de lo que yo le quiero reclamar. Tiene habilidad, no sé, como espacial, se antepone a las situaciones y cuando yo voy a hablar de algo ella ya avanza, había pasado por ahí hace rato. Entonces mis argumentos como que caen, pero mi memoria me dice que ella es algo que me está diciendo que no es. Solo que en ese momento, por la habilidad de ella, yo no logro como superarla y ella tiene más habilidad verbal y más desempeño que el mío en ese momento. Y en ese momento en el momento en el que yo logro como esta par y entonces hablo y hablo y hablo. Pero obviamente ella no me reconoce en muchas situaciones. Una relación donde ya se vuelve de argumentación, de confrontación, de habilidad mental, de habilidad espacial, ya no es una relación de afecto, ya no es de amor, ya no es de armonía. Ya es de defensa. Te faltan 40 años de vida. Llevas 51. En esos primeros 51 muchos tomaron decisiones por ti. Cuando eras bebé, qué teteros te iban a dar, cuando ibas a ir a la escuela, a cuál escuela te matriculaban. Cuando estabas en el bachillerato, qué materias tenías que estudiar, en qué pupitres te tenías que sentar. Pero ya ese tiempo pasó en que todos decidían por ti. Te faltan 40 que sí son completamente tuyos y puedes decidir. Es tu vida. Es lo que te falta. Alguien decía, si sigues actuando como hasta ahora lo has venido haciendo, el resultado será igual. Porque es de sentido común, es de lógica. La única manera de cambiar es cambiando. Y como ya estás grande, la decisión la tienes que tomar tú. Si retornas a tus hijos, a tu hogar, tus futuros nietos. ¿O si continúas en el exilio? Yo sé que mis hijos me necesitan. Evidente. Tus hijos son tus hijos, es tu sangre y te necesitan. Eso no hay ni que pensarlo. Yo quiero que ellos llegan adelante y que cuenten con mi apoyo permanente. Igual, yo también miro al futuro, la descendencia. Tienen un abuelo que digan, mi papá estuvo. Claro. Y aquí está también. ¿Esos nietos van a preguntar por el abuelo? Yo quiero estar presente. Por el abuelo también. Entonces, que el universo te muestre el camino, y se ilumine en tu pantalla mental. El universo te muestra el camino, pero quien tiene que caminarlo eres tú. Ahora, con ese sentimiento en tu mente, en tu corazón, ve profundo. A tus vidas pasadas. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Este cuerpo es un cascarón provisional. Viaja profundo en el tiempo. A otra época. Otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. 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 observa si era de día o de noche es oscuro es oscuro es un campo o alguna población siento como caballos corriendo armados siento caballos corriendo hombres armados conflictos conflictos choques, choques, choques choques, choques caídas de personas caídas de personas que se roban unos matándose con otros unos matándose con otros sí y allí sientes que tú también estás peleando sí, era un observador allí sientes que eres hombre o mujer no 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 ¿Tienes temor de ese combate? No ¿La época es vieja o reciente? No soy como un observador, no soy parte del conflicto, sino que observo ¿Qué enseñanza tomas de ese conflicto? ¿Qué enseñanza deja para tu espíritu? Posible la guerra interna Posible la guerra interna Posible la oscuridad Vencer miedos Hay que vencer miedos La oscuridad, la guerra interna Sí ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces vence todos esos miedos, todos ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Brillos de luz ¿Hay brillos de luces? Sí ¿Y esos brillos de luces? Resplandor ¿Hay resplandor? Destellos grandes Destellos grandes Intermitencias de luz Intermitencias de luz ¿Y eso te da paz? Entonces siéntela Disfrútala Disfrútala Ahora con esa paz que estás sintiendo Busca profundo en todos los rincones de tus recuerdos y emociones A ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar Intermitencias de luz Entonces os giros Desplazándome También Disfrúntimo No Disfrúntimos No Disfrúntimos Disfrúntimos Depénd description Saber Devore Disfrúntimos Disfrutamos Gracias. 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 ¿Encontraste algo? Pasajero todo ya ¿Repite? Cosas pasajeras Cosas pasajeras Que se sanaron, se sanan Que bueno De las aves de la vida De encontrones o de encuentros Espero que se se sanan Que se suficienten Entonces cuando haya sanado Todo eso pasajero me dices Cosas pasajeras Sánalo todo Completamente Insana también Esa timidez que tenías A relacionarte con personas mayores Porque ya sabes Que ninguno es más que todo Simplemente es un esqueleto Más grande Pero ni siquiera tiene más huesos La misma cantidad Que los tuyos son más pequeños Los de ese ser son más grandes Sí, pero es un esqueleto Que tú tienes Un gramo mocos Ellos tienen dos Y eso que importa Que tú tienes media libra de popó Y ellos tienen Casi dos libras Y eso que importa Entonces retira ese complejo Que tenías Al relacionarte con personas Más grandes Ya no lo necesitas Ya no lo necesitas ¿Qué sacerdote? Y que tiene que ser sacerdote ¿Acaso la caca de él sale con incienso? ¿O los orines de él son agua bendita? Retira todos esos complejos Que tenías No lo necesitas Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Busca profundo En tus vidas pasadas Alguna que tenga relación Con la actual Encuéntrala Encuentrala 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 Gracias. ¿Ya estás allí? Pero... Imágenes... Como... Que no son humanas. Imágenes que no son humanas. ¿Otro planeta? Hemos vivido en muchos rincones del universo. La tierra es solo una de las moradas más. Alguien decía... En la casa de mi padre muchas moradas hay. Era Jesús. Jesús nunca dijo soy Dios. Nunca. A Jesús lo endiosaron fueron sus seguidores. Como si hubieran palomas o imágenes. Como palomas. Con muchas alas. Con muchas alas. Blancas. Blancas. El aire en la parte alta. Contactando nubes. Ajá. Todo alto. ¿Y cómo sientes que eres tú allí? Blanco. Blanco. Grande. Grande. Esto por la parte alta. Veo todo para abajo. Veo todo para abajo. Como si estuviera en la cima de... De ese cielo. Como si estuviera en la cima de ese cielo. Y nubes... Nubes con árboles cristales. Nubes con cristales. Nubes con cristales. Nubes con cristales. ¿Te sientes bien allí? Entonces proyecta. Transfiere. Toda esa seguridad. Toda esa paz. A Diego. Transmítele todo eso a Diego. Esa seguridad. Esa paz. Esa confianza. Esa autoestima alta. Cuando la hayas hecho me dices... Gracias. 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 Entonces, me despido de ti y déjame con Diego. Sigue tu proceso en esa dimensión. Déjame con Diego. Diego, vuelve a examinar tus recuerdos y emociones. A ver si hay algo más que hoy quieras sanar o cambiar o retirar. Gracias. 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 La vida. un relajado muy bueno un relajado ¿qué recuerdas? estrellado aproximadamente ¿cuántos minutos llevas en esta camilla? un más o menos yo creo que tan bueno para calcular el tiempo siento como si hubiera viajado y hubiera regresado rápido siento como si hubiera viajado a Japón y regresado usted me hace acordar del que llamó por teléfono a la agencia de viajes a preguntar eso mismo señorita, ¿me puede decir cuánto demora el viaje a Japón? señor, un momentico ah bueno, muchas gracias y colgó y él quedó convencido de que dejar a Japón demoraba un momentico siento que viajé y viajé y viajé ajá entonces te sientes bien siento bien bueno, la experiencia es bueno que otros la sepan y a todos los que viajan a Japón le hacemos la misma pregunta ¿permite compartir la experiencia? sí entonces voy a dar mis datos se puede relajar mi nombre es Aurelio Mejía estoy en Medellín, Colombia durante esta semana porque la semana entrante estaré en Estados Unidos compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que ponemos a su disposición en mi sitio aureliomejía.com entonces nos despedimos hoy la agenda de viajes la encuentran en el sitio que he mencionado y que repito aureliomejía.com hasta la próxima me despido hoy 9 de marzo del año 2015 desde Medellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!